¡Suscríbete al canal! T-03-18, Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. ¡Iniciamos! Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles. Contento de estar aquí en este programa para compartir con ustedes algunas de las enseñanzas de la Iglesia sobre los sacramentos. Agradezco al Padre Sebastián que estuvo en el programa pasado. Muchas gracias, Padre, por tus reflexiones. Gracias a todos que nuevamente hoy nos acompañan. Vamos a continuar, los invito a seguir reflexionando sobre los mismos sacramentos en el aspecto en cuanto que nos acercan a Cristo, nos unen a Cristo y van en nosotros produciendo la santidad. Su función principal es unirnos a Cristo y, por tanto, con ello la santidad misma va penetrando nuestra misma existencia. De modo que, por la frecuencia, por la participación en los sacramentos, nos unimos a Cristo y eso mismo nos va dando cada vez más un camino de santidad o nos va dando un camino de santidad que vamos avanzando poco a poco y cada vez mejor. De modo que el desarrollo de nuestras personas, el desarrollo de nuestra vida se va dando poco a poco en un camino de fidelidad a Dios, de amor a Dios, con un gran enriquecimiento que recibimos por la gracia divina. Por tanto, es algo que se va dando en nosotros de unirnos a los sentimientos de Cristo. Cada vez nos vamos asemejando más a Él, sus sentimientos, sus intenciones, su amor, todo lo que implica la semejanza con Él para tener una actitud semejante a la de Él respecto al Padre Celestial, respecto al plan de Dios y respecto a nuestros demás hermanos. Los mismos sentimientos de Cristo que tuvo Él hacia los hombres o hacia su Padre Celestial se van dando en nosotros, se van imprimiendo poco a poco y cada vez nos vamos asemejando más a Cristo. Cristo que con tanto amor entregó su vida por nosotros. Cristo que amó tanto a los hombres que dio su vida por ellos entregó su vida. Entonces, cuando nosotros participamos en los sacramentos, en la confesión, especialmente en la Santísima Eucaristía, la Sagrada Comunión, se nos va imprimiendo la misma actitud de Cristo, su misma persona, sus mismos sentimientos, sus actitudes, sus sentimientos, vamos poco a poco adquiriéndolos, se van haciendo cada vez más fuertes y más sólidos en nosotros. En este sentido, por tanto, nuestra se va dando, se va realizando, nos vamos revistiendo de Cristo, vamos revistiéndonos de su misma persona, de sus actitudes, de su santidad. Y así, por tanto, se va dando en nosotros una gran semejanza a Él. Así hablábamos entonces de que esto mismo significa que la santidad se va dando en nosotros, se va notando. Más, menos, y así, en un análisis personal o ayudados de otro, podemos ir nosotros a veces revisándonos con toda humildad, cómo es que los sentimientos mismos de Cristo, sus actitudes, su santidad misma, se va notando en nosotros, ¿verdad? Y así habrá algunas cosas en las que sí lo identificamos, en otras vemos que a lo mejor nos falta más o estamos muy necesitados todavía más de empezar o de volver a empezar. Pero lo importante es que, gracias a la participación en los sacramentos, las mismas actitudes, el mismo ejemplo de Cristo, se nos va imprimiendo y lo vamos haciendo vida, ¿verdad? Bueno, otro aspecto en el cual la misma santidad, por la participación de los sacramentos, se va dando en nosotros, el que quiero comentar con ustedes es que la santidad se va notando en nosotros, o que vamos caminando poco a poquito y con toda humildad en la santidad, es que vemos a los demás, los vemos con el mismo amor de Cristo. Cristo, que amó tanto a los hombres, nos va imprimiendo ese mismo amor a nosotros. Es decir, que nosotros podemos, poco a poco, ayudados de la Sagrada Comunión, de los sacramentos, ese amor que Cristo le tuvo a los hombres, a todas las personas, esa caridad, esa paciencia, esa perdón sin límite, todo lo que dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, se va haciendo vida en nosotros. Dice, la caridad es paciente, la caridad no tiene envidia, la caridad soporta todo, lo cree todo, que soporta sin límite, cree sin límite, ama sin límite, y así va describiendo la caridad. Entonces, esas cosas que va describiendo en la carta, no son sino un reflejo del verdadero amor, el amor que ha tenido Cristo por nosotros. Y nosotros ya sabemos que no somos capaces, por nosotros mismos no podemos nosotros amar como Dios nos ama o como Dios ama. Pero si nos acercamos a Cristo, si nos acercamos a Dios, si recibimos los sacramentos, si nos hacemos asiduos participantes de la gracia y de la unión con Cristo, indudablemente que poco a poco en nosotros se va dando la posibilidad, la facilidad para vivir la caridad, como se describe en esta carta de San Pablo. Y así, ese amor que Cristo ha tenido a todos los hombres es un amor que se va dando en nosotros. Por eso mismo, cuando nosotros recibimos los sacramentos, pues se va dando entonces el que se nos transmite el mismo amor de Cristo, y a la vez se nos ayuda a contemplar ese amor que Cristo tuvo. Ese amor que Cristo le tuvo a los hombres, se va notando poco a poco en nosotros, ¿verdad? Es decir, así como Cristo amó a todos, también nosotros lo vamos notando y lo vamos, digamos, como contemplando. Ya sabemos nosotros que en muchas ocasiones y en muchas circunstancias, el amor mismo que Dios nos ha tenido nos cuesta trabajo verlo. No por nada, por eso, en nuestra situación de pecado, somos dados a que se nos olvida esto, o se nos va empañando la vista, la vista del alma, la vista de nuestra fe, se nos va empañando y no vemos realmente cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos quiere, cuánto Dios quiere a los hombres y nos quiere a nosotros, ¿verdad? Y ese amor de Cristo, ese amor de Cristo que ha tenido a todos los hombres, ese amor que me tiene a mí, que nos tiene a cada uno de nosotros, pues es un amor que en un momento dado, gracias a los sacramentos, nosotros lo vamos contemplando, lo vamos descubriendo, lo vamos viendo, y al ir viéndolo, nos vamos llenando nosotros de deseos de agradecimiento. Queremos, como nos ha llenado, como nos ha transformado, como nos ha cambiado, como es una experiencia maravillosa el sentirnos amados, el reconocer todo el amor que se nos tiene, pues entonces la misma gracia nos impulsa a nosotros a corresponder a ese amor, ¿verdad? Claro, viene lo que se llama naturalmente el agradecimiento, pero también con la gracia de Dios, el saber agradecer lo mucho que somos amados. Y es lo que se llama la correspondencia al amor. Comprender su entrega, comprender la entrega que Cristo ha tenido, cuánto nos ha amado hasta el extremo de dar su vida por nosotros, pues eso no siempre lo contemplamos, no siempre lo podemos ver, lo podemos aceptar. De ahí que por eso, muchas veces uno, por eso vive alejado, por eso uno no valora lo mucho que es perdonado, o no valoramos lo mucho que le costamos a Cristo en su sacrificio único por nosotros, ¿verdad? Y entonces el ver su amor, el contemplar su amor a todos los hombres, a nosotros, eso, pues nos va llevando a nosotros precisamente a corresponder, a agradecer. ¿Cómo? Con una donación, con una donación también a nuestra vez. También nosotros nos entregamos, también nosotros hacemos lo que Cristo ha hecho. Y es esto, esto es interesantísimo, es valiosísimo, es la unión a Cristo, ¿verdad? por la Eucaristía, nos lleva a nosotros a contemplar sus sentimientos, a contemplar y a comprender el grado de su amor. Y ese grado de su amor, al mismo tiempo que lo vemos con la ayuda de los sacramentos, también los sacramentos nos ayudan a corresponder a ese amor. Ya sabemos nosotros que por nosotros mismos no podríamos amar a Cristo, no podríamos amarlo. Primero, no podríamos descubrir su amor. Segundo, no podemos tampoco amarlo como no, como debiera, como debiera de ser. Pero asistidos con la gracia, asistidos con la gracia que recibimos, especialmente pues en los sacramentos, nos unimos a Él y sentimos hondos, profundos sentimientos de agradecimiento. Queremos agradecerle, hacer lo que Él nos pide, hacer lo que Él nos pide, hacer lo que a Él le agrada. Esa es la correspondencia a ese amor. Él nos ha amado tanto que luego los mismos sacramentos nos van impulsando a ser agradecidos, ¿verdad? A ser agradecidos a lo mucho que Él nos ha dado, lo mucho que Él nos ha amado, a ser agradecidos. Y la misma gracia nos va haciendo entender de qué modo podemos nosotros agradar a Cristo. Van viniendo luces profundas, luces grandes, luces importantes, que nos van como iluminando para saber cómo agradecer, qué hacer para agradar a Cristo, hacer lo que Él pide. Y entonces se nos va iluminando la mente para que en toda circunstancia vayamos descubriendo qué es lo que a Cristo le agradaría en este momento que tengo la oportunidad o se me está dando la oportunidad de hacer algo. Hacer algo, una obra buena, alguna obra que a Cristo le va a agradar, ¿verdad? Y ahí entonces viene la luz que se nos va dando con los sacramentos, una luz que nos sostiene en un amor de correspondencia a nuestro Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide Cristo? Y ahí vamos viendo el mismo Espíritu Santo, la misma gracia, nos va recordando las cosas que Cristo nos pide o se nos van como aclarando más esas cosas. En el Evangelio escuchamos ámense unos a otros como yo los he amado. Escuchamos otras cosas como ayuda a tu prójimo, sírvele, visita al enfermo, no lo sé, muchas cosas se nos van recordando en el Evangelio, ¿verdad? O perdonar al que nos ha ofendido, no solamente siete veces, sino setenta veces siete. Se nos habla de tener caridad, de asistir al enfermo, de asistir al pobre. Se nos hablan muchas cosas en el Evangelio, ¿verdad? Las mismas bienaventuranzas, el ser misericordiosos con los demás, el tener paciencia. Por otro lado, entonces no abusar, no aprovecharnos del prójimo, tener un gran respeto hacia él, respetar su dignidad. Y en muchos casos y muchos momentos se nos va instruyendo. Entonces, todas esas cosas se nos recuerdan y ayudados de la gracia se nos impulsa para que llevemos a la práctica lo que ya en el Evangelio se nos ha enseñado, ¿verdad? Muchas veces uno mismo hay luces que se nos vienen a la mente, por ejemplo, que debemos perdonar, que debemos ayudar. ¿Y cuántas veces no lo hacemos? ¿Cuántas veces somos sordos? No queremos oír, no queremos escuchar y hacemos como que no oímos, como que no escuchamos o como que no entendimos y no llevamos a la práctica lo que se nos pide. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos sentimos profundamente agradecidos con Cristo? Ha ido creciendo en nosotros la contemplación de su amor. Cada vez hemos visto lo mucho que hemos sido amados y eso ha hecho arder nuestro corazón de amor a Cristo. Arder de amor a Cristo y de deseos de corresponderle haciendo lo que a Él le agrada. Y es ahí donde entonces esas gracias que se nos dan con los sacramentos, cuando de tantas veces que no quisimos, nos hicimos sordos y no quisimos hacerlo, pues ahora sí lo vamos a hacer. Ahora sí vamos a obedecer esos impulsos que nos da la gracia. Y si antes habíamos sido sordos para perdonar, ahora sí vamos a perdonar. Y ahí entonces es donde viene una profunda correspondencia a lo que Cristo nos enseña, ¿verdad? A lo que Cristo pide y es de la forma como también nosotros nos sentimos contentos de hacer lo que a Él agrada. Viene la correspondencia del amor y esto entonces no es sino un auxilio de la gracia que nos viene de los sacramentos, ¿verdad? Cuando uno no participa en los sacramentos, pues se va uno anquilosando, se va uno estacando, ya no hay gracias, no hay luces, o está uno muy arraigado en el propio egoísmo, está uno muy arraigado en sus propias ideas que difícilmente las deja uno. Y así, por eso se va haciendo uno constantemente indiferente ante las emociones divinas. No así cuando participamos en los sacramentos, no así cuando estamos unidos a Cristo y cuando llevamos una vida interior. Es entonces cuando maravillosamente vemos o nos maravillamos de cómo es posible que ahora sí pude hacer esto. Ahora sí lo hice, pero ahora sí lo hice porque estoy unido a Cristo, porque los sacramentos me unen a Él y me han ido cada vez más haciendo entender su amor y por lo tanto me han ido impulsando a corresponder. Hacer lo que Él pide y esas cosas tan interesantes que nos va pidiendo Él en el Evangelio las empezamos a hacer respecto al mismo prójimo. Así vemos al necesitado destinatario de nuestro amor. Vemos al necesitado, a todas las personas que nos necesitan los vamos viendo que son destinatarios de nuestro amor. Y así el Espíritu Santo, la gracia nos va haciendo entender que esa es la forma como vamos a agradar a Cristo. Es como lo vamos a tener contento y porque como en este momento ya con la gracia sentimos una gran necesidad de agradecerle, una gran necesidad de hacerle sentir que estamos agradecidos con Él y queremos hacer algo para agradarlo, entonces en ese estado es cuando vamos a sentir un gran gozo porque estamos haciendo lo que a Él le gusta y nos va a hacer todavía más esto mismo, crecer en no solamente un acto, sino muchos y muchos más y cada vez más regalarnos al prójimo, darnos al prójimo. fíjense hermanos, entonces esto, esto significará que logramos por la misma gracia contemplar a Cristo en el otro, contemplar a Cristo en el otro como un regalo, ¿verdad? Como un regalo que Cristo me da, Cristo que tanto me ha amado, entonces me regala su misma presencia en el otro, el otro que es el necesitado, el otro que en este momento me necesita, de alguna manera voy llegando a ese grado de contemplar a Cristo en el otro, ¿verdad? Y así empezamos nosotros por cumplir el mandamiento divino, el mandamiento de Cristo, como dice Mateo 25, acerca de las obras de misericordia. Yo quiero agradecer, yo quiero contemplar a Cristo en el otro, ¿verdad? Como dice, cuando a estas personas les hiciste, cuando les hiciste a estas personas más insignificantes, a mí mismo me lo hiciste, cuando esto, cuando se lo hiciste a estas personas, entonces a mí mismo me lo hiciste, ¿verdad? Fíjense, entonces ahí es cuando la misma gracia y la participación en los sacramentos nos va llevando al grado de tener estas consideraciones místicas, estas consideraciones de amor respecto a los demás por nuestra unión con Cristo. Volvemos enseguida. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Hacemos una pausa El Instituto Cultural Leones te invita a conocer nuestras instalaciones. Somos una preparatoria incorporados a la DGB, Dirección General de Bachilleratos. Contamos con materias extracurriculares como italiano, pintura, teatro, ensamble de música y guitarra, además de selecciones deportivas de fútbol, básquetbol y vólibol. El Instituto Cultural Leones quiere ofrecer a nuestros alumnos y alumnas una formación con un sentido vocacional, además de un acompañamiento personalizado a alumnos y padres de familia. No te quedes sin tu ficha de admisión, tenemos muchas fechas para mayores informes 477-918-0980, 477-918-0980. Instituto Cultural Leones, la prepa del seminario. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Conociendo mi fe, escúchanos todos los jueves a partir de las 9.30 a 10.30 de la mañana. Un programa dirigido para toda la familia. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Católica de León. La diferencia eres tú, la diferencia somos nosotros, porque no importa el género musical, las mejores confrontaciones musicales, artistas y personajes están en Detrás de. Ya sabes, solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Bien, continuamos. Si decíamos que la participación en los sacramentos, la unión con Jesús nos va asemejando tanto a Él que llegan a participársenos a nosotros de sus mismos sentimientos, de su misma caridad. Esa caridad que Él tuvo hacia el prójimo, hacia los demás, cuando primero, pues, los necesitados, ¿verdad? Aquellas personas que lo necesitaban, como siempre tenía Él el tiempo, la actitud, el amor para hacerles el bien, para curarlos, para liberarlos del demonio, para darles algún consuelo, para perdonarlos. Y luego, todavía más, cuando se trataba de sus propios enemigos, tenerles paciencia, cuando lo contrariaban en frente de todos, cuando le hacían preguntas capciosas, toda esa paciencia que Él tenía, ¿verdad? Y todavía en un grado más, cuando estas mismas personas lo llevaron a la muerte, cuando lo acusaron, cuando lo golpearon, lo maltrataron, todos esos sentimientos y esa actitud de Jesús hacia los demás y a sus mismos enemigos o verdugos, cuando Él muestra un amor tan grande, un amor divino, capaz, de lo cual solamente Él, ¿verdad? Y entonces, este amor, como Jesús nos lo participa, cada vez que nosotros nos unimos a Él con los sacramentos, cuánto Él nos hace capaces de amar como Él ama, de ver al prójimo como Él lo ve, con compasión, con paciencia e incluso tratándose de los mismos enemigos con la misma caridad de Dios de dar oportunidad en el mismo momento en que te están ofendiendo, no tomar en cuenta esas ofensas, ¿verdad? Jesús no merecía esos ultrajes, pero probablemente Él pensaría, sin embargo, estoy cargando yo lo mismo que mis hermanos, estoy cargando, vamos, sus culpas y si a mí me vienen estos ultrajes, pues entonces los acepto por amor a ellos. Entonces, todas estas actitudes y estos sentimientos que Él tenía, pues son sentimientos que en un momento dado nos participan nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces las personas nos ofenden o nos están ofendiendo y haciendo mucho daño y podríamos pensar lo mismo y es eso, que la gracia nos asiste para pensar, si bien a lo mejor no merezco esto o no, no soy culpable yo de estas cosas, pero, sin embargo, por hacerme solidario con mis hermanos, pensando que podría yo también estar en la misma situación o podría yo haber sido también un gran pecador, es decir, que si ahorita soy bueno o soy mejor o soy bueno, pues no es por mí, sino porque Dios me lo ha concedido. Entonces, así como Dios tuvo compasión de mí, yo también tengo compasión de este hermano y le perdono lo que me está haciendo, ¿verdad? O los daños que me hace se los perdono. Ven, hermanos, esto, claro, no es tan fácil, yo lo estoy como tratando de explicar, pero a la mera hora pues no nos lo explicamos ni tenemos el tiempo de explicarnos las cosas y generalmente mostramos coraje, mostramos venganza, odio, rencor, deseos de venganza. ¿Cuánto por eso necesitamos de la unión con Jesús a través de los sacramentos para que Él nos ayude a tener estos mismos sentimientos y de pronto no perdonamos, pero luego por la participación en los sacramentos poco a poco se va dando a nosotros un proceso de perdón, un proceso de comprensión y de liberación del odio, del rencor para llegar a pensar que ese hermano igual también necesita una oportunidad, ese hermano también necesita una oportunidad de arrepentirse como yo también lo tuve, como yo también en otro momento lo tuve y la tengo y me la sigue teniendo Dios nuestro Señor, ¿verdad? entonces esos sentimientos de caridad verdadera de parte de un Dios de un gran Dios generosísimo como Jesús que sin ser merecedor fíjense hermanos sin ser merecedor de las cosas de los ultrajes que recibió sin embargo cuánto perdonó ¿no? bueno, esos sentimientos entonces de eso nos explica el mismo evangelio y de eso y de mucho más cuando por ejemplo se hablan de las obras de misericordia cuando Jesús nos invita a ver verlo a él en el otro verlo a él yo amo mucho a Jesús ¿verdad? amo mucho a Jesús le estimo mucho los sacramentos me han ayudado mucho con deseos de corresponderle pues bien que esta correspondencia a su amor me invita pues a ver en el necesitado ver su rostro y ver entonces a Jesús en el rostro de los necesitados me llevará a corresponderle igual con todos los digamos los sacrificios que se requieran para servir al prójimo todas las cosas que se me pidan extras y demás no me detendré a realizarlas porque se lo estoy haciendo al mismo Jesús ¿verdad? porque se lo estoy haciendo al prójimo por amor a Jesús por la correspondencia que le debo yo a su amor y esto entonces místicamente o esto este por virtud se me invita a tener este esfuerzo no es una cosa automática es por recibir los sacramentos pero en grados diversos con procesos lentos poco a poco se va comprendiendo poco a poco se va impregnando el alma en la persona de los sentimientos de Cristo de modo que cada vez se va haciendo más arraigado a través de las experiencias y las oportunidades que tenemos de amar se va haciendo cada vez más realidad el tener los mismos sentimientos de Cristo ¿verdad? así pues decíamos que en Mateo 25 cuando se habla por ejemplo dice el Señor este vengan benditos de mi Padre porque estuve enfermo y fueron a verme porque estuve desnudo y me vistieron porque tuve hambre y me dieron de comer estuve sin casa o era forastero y ustedes me hospedaron no tenía trabajo y ustedes me ayudaron y me apoyaron ¿verdad? era forastero y me recibieron estaba preso y me visitaron ¿verdad? andaba desorientado perdido y ustedes me ayudaron a orientarme me ayudaron a encontrar el camino etcétera o sea todo lo que implican pues las las obras de misericordia donde Jesús dice todo lo que le hiciste a mi hermano el más insignificante a mí mismo me lo hiciste y ahí Jesús pues va a dar a entender que aun cuando nosotros ¿verdad? hagamos aquello por pura caridad con el prójimo incluso aun cuando no lo hubiéramos visto a él aun cuando de pronto no hubiéramos intentado verlo a él en el otro ahí está el gran premio por eso dice él pues sí a mí no me viste pero sin necesidad de verme ayudaste a tu prójimo esto es lo interesante de la parábola ¿verdad? por un lado pues aquellos que que así lo intentamos ¿verdad? yo quiero ver a Jesús en los otros y el amor que le tengo me lleva a corresponderle y por eso los voy a voy a buscar la forma de atenderlo lo mejor que pueda todavía más cuando tenemos entrañas de misericordia hacia los demás sin haber advertido que ahí estuviera Jesús presente simplemente porque somos hermanos porque nos duele que a otro le sucedan cosas que a mí no me gustaría que me sucedieran esas son entrañas de misericordia a las que Jesús se refiere ¿verdad? pues aunque no me hubieras visto a mí pero si si lo hiciste a cualquiera de mis hermanos más insignificantes te lo declaro a mí mismo me lo hiciste ¿verdad? y es como como un premio que Jesús da cuando nosotros este hacemos las cosas simplemente incluso fíjense hermanos simplemente porque son nuestros hermanos porque son personas semejantes a nosotros a los que les está sucediendo una cosa que a nosotros no nos gustaría que nos sucediera y por eso tenemos entrañas de misericordia a esas personas ¿verdad? una persona que se calle en la calle la levantamos una persona que va a pasar a la otra banqueta y que este es un anciano y entonces si nosotros estuviéramos ancianos ¿cuánto necesitaríamos que alguien nos ayudara? y así ayudamos a las personas una persona que no tiene trabajo pues como me gustaría tener no me gustaría no tener trabajo por lo tanto le ayudo le asisto de alguna manera le doy la mano para que consiga un trabajo ¿no? todas esas cosas en las que bueno de pronto pues no vemos a Jesús presente ahí en las personas ¿verdad? pero si las ayudamos Jesús nos declara por haber tenido esas entrañas de amor hacia tu hermano por eso mismo te premio por eso mismo te felicito porque no necesitaste verme en esas personas para poder ayudarlas en este sentido se refiere Jesús a las entrañas que ya por pura a veces por puro ser humano podríamos tener nosotros pero ya sabemos que el pecado desgraciadamente nos ata el pecado nos imposibilita el pecado nos esclaviza y si generalmente tenemos entrañas pero no siempre cumplimos con la caridad o con la misericordia y por eso necesitamos la gracia por eso necesitamos la gracia que nos asista y esa gracia es lo que estábamos comentando nos lleva a si a ver en el otro igual como la misma necesidad que podría yo tener pero todavía más ver en el otro el rostro de Jesús el rostro el rostro de Jesús sufriente el rostro de Jesús preso el rostro de Jesús enfermo y entonces ahí viene todavía algo más grande y más importante pues que es la gracia sobrenatural que hace que nuestras acciones vayan a ser todavía más perfectas porque estamos amando a Jesús amando al prójimo cuando amamos al prójimo por razón de nuestro amor a Jesús entonces nuestros actos se hacen todavía más perfectos todavía más santos ahí nosotros vemos por ejemplo en la vida se cuenta en la vida de San Francisco de Asís en esas travesías que llegó él a tener así en los campiñas tan grandes allá de Italia cuando él se dirigía a un pueblo lejano no recuerdo ahorita qué pueblo sería pero él él caminaba caminaba pues caminando en sus oraciones en su en su unión con Jesús en un momento dado encontró un leproso un leproso en el camino y como así ya se distinguía San Francisco de Asís como un hombre muy santo que caminaba en la santidad entonces él tomó en brazos aquel leproso que de pronto claro le pidió ayuda lo vio muy necesitado y lo cargó en sus brazos podemos imaginarnos pues bueno a lo mejor lo pesado que era no recuerdo si llevaba a San Francisco alguna otra forma para ese viaje a lo mejor alguna ayuda pero entiendo yo que lo cargaba o lo llevaba pues él ayudándolo o cargándolo o asistiéndolo para que también pudiera caminar y llegar a aquel pueblo a donde se dirigía pero me parece que sí pues por lo menos creo que sí lo cargaba en sus hombros y era muy pesado pues hacer esa labor verdad y San Francisco se encuentra con un momento dado pues sí que era un leproso era una persona leprosa muy enferma cuando lo vio y tuvo el don y la dicha San Francisco de encontrarse que en un momento dado aquel aquel leproso se le representó en Cristo Jesús o sea era el mismo Cristo al que llevaba a él y entonces en ese momento que se le apareció Cristo en la persona de ese leproso se le desapareció un don especialísimo que tuvo San Francisco y que le corroboró eso que cuando ayudas a una persona simplemente porque pues es un ser humano que te necesita no dudes que que esa persona en la que tú estás ayudando es el mismo Jesús verdad y fue pues por tanto un un don un regalo que le concedió Jesús a San Francisco para que entonces él viera que efectivamente cada vez que él ayudaba a los demás era el mismo Cristo a quien él estaba ayudando hay otro caso también verdad por ejemplo el de San Juan de Dios en su en su biografía en su experiencia de su conversión en un momento dado ya él me parece que ya había ya había él dejado todo por Cristo ya vivía una vida mucho muy austera y también San Juan de Dios se distinguía como un hombre muy muy santo muy pues lleno de los sentimientos de Cristo y de la caridad para con el prójimo en un momento dado también este se le apareció la Santísima Virgen María y con el niño Jesús en sus brazos y la Santísima Virgen como haciendo eco de la voluntad de Dios para que San Juan de Dios fuera un hombre lleno de caridad hacia el prójimo le ofrece el niño Jesús y se lo da en sus brazos es decir San Juan de Dios lo recibe en sus brazos y la Santísima Virgen le dice toma este niño en tus brazos tómalo y trátalo trátalo con cariño dice y con ello aprenderás a tratar así a los pobres con ello aprenderás a tratar así a los enfermos a todos aquellos personas necesitadas que tú vas a tratar aprende a tratar con cariño con ternura a este niño y entonces se le concedió a él esa visión de recibir en sus brazos a Jesús eso para San Juan de Dios significaría transmitirle la ternura del niño Jesús la ternura del niño Jesús que de alguna manera la enseñanza da a entender eso que es al mismo Jesús a quien nosotros tratamos y debemos de tratar nosotros a los demás con la misma ternura que nos enseña Jesús por ejemplo cuando como San Juan de Dios lo recibió en sus brazos recibirlo entonces pues fue un regalo para San Juan de Dios porque entonces el niño Jesús mismo como que lo consagró como que lo lo santificó y lo llenó de toda una exquisita caridad que perduró toda su vida o sea toda su vida fue muy fructífera fue mucho muy fructífera la vida de San Juan de Dios en referencia a tratar a los demás con tanta caridad con tanto amor como así se lo enseñaría la Santísima Virgen como tratar con tanta ternura al niño Jesús verdad esto yo por lo que he leído por ahí tiene mucha semejanza también con lo que le sucedió a San Antonio de Padua verdad está muy relacionado recordemos que lo representan alzando en sus brazos al niño Jesús muy contento San Antonio San Antonio de Padua también nosotros de los santos también pobres sencillos humildes que tuvieron mucho esta espiritualidad de la persona de Jesús la ternura del niño Jesús que les enseñó a tener ellos ternura con el prójimo a tener siempre ternura siempre entrañas de misericordia para tratar bien a todo aquel que los necesitaba verdad bien como estos santos pues encontramos siempre muchos otros donde donde es muy claro que la participación y la unión con Cristo va haciendo que la persona se vaya desarrollando en ella una verdadera santidad se vaya desarrollando en ella una verdadera semejanza a Cristo en sus sentimientos en su persona en sus intenciones en sus en su amor hacia los hombres que esto es una de las cosas yo diría pues fundamentales en la vida cristiana verdad cuando nosotros pues así lo hiciéramos y así avanzáramos en esto podemos imaginarnos pues todo el bien que significaría para nuestra vida avanzar en la caridad con el prójimo y en saber contemplar al mismo Jesús en aquel que nos necesita en este sentido por eso es tan tan valioso y tan importante que nosotros este vayamos descubriendo esas luces y esos esas gracias que se nos van dando de parte de Dios que son como empujoncitos para que vayamos aprovechando la oportunidad que Dios nos da de aprender de él y revestirnos de él en especial en lo que se refiere a la corona de la vida cristiana que es la caridad de todas las virtudes la caridad es la corona es la principal por tanto asemejando nosotros a Cristo en la caridad tratando de corresponderle a su amor con nuestro amor amando al prójimo haciendo lo que a Jesús le agrada entonces es cuando vamos nosotros descubriendo toda la capacidad y todo el favor y la facilidad que nos dan los sacramentos de de caminar poco a poco en el camino que Dios quiere que es el de la santidad ¿verdad? por eso que cuando así reflexionábamos acerca de de ver a Cristo en el prójimo de verlo a él en los demás decía yo cuántos cuántos frutos se dan en nuestra vida cristiana cuántas cosas buenas se pueden dar en las comunidades en las familias en cada uno de nosotros cuando avanzamos en este aspecto vamos a continuar en un momento dado comentar un poco más de esto una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad todo el recorrido santo a tu alcance 16 maravillosos días de viaje único e inolvidable visita tierra santa Israel turquía no pierdas la oportunidad en nuestro próximo viaje el 30 de septiembre del 2022 un servicio de calidad premium viaja a jerusalén belén galilea tiberiades nazaret río jordano valle del jordano oasis del jericó del aviv ciudad nueva y vieja mezquita azul estambul mar bósforo gran bazar muro de los lamentos vía dolorosa iglesia de la natividad monte de los olivos santo sepulcro nazaret incluye vuelo redondo hotel cuatro y cinco estrellas alimentos traslados en autocar de lujo servicios de guía turísticos de habla hispana seguro médico de regalo no te preocupes viaja y disfruta aparta ya con 300 dólares 23 años de experiencia nos respaldan precio total 2.590 dólares informes con la licenciada Monserrat Velázquez al teléfono 444-311-4774 ubicados en San Luis Potosí no tenemos sucursales ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad aquí estamos de nuevo muchas gracias si decíamos cuánto bien de veras supone esto o da esto que estamos considerando en todos nuestros ámbitos de nuestra vida humana de nuestra vida social ¿verdad? es decir avanzando lo más que podamos nosotros en estos en esta semejanza con Cristo para entonces tratar y lograr verlo en el prójimo verlo y contemplarlo él en el prójimo movidos y asistidos con la gracia que se nos da en los sacramentos una gracia que va creciendo que va desarrollando en nosotros esa semejanza como Cristo veía al prójimo como Cristo nos ve a nosotros entonces cuánto bien se hace y se logra en la sociedad por ejemplo comunidades eclesiales más unidas comunidades eclesiales donde verdaderamente se aman las personas verdaderamente tienen consideraciones profundas de cariño de afecto de afecto verdadero de unos con otros donde cuando no falte que sucedan algunas cosas algunas algunas dificultades como se saben manejar o se sepan manejar con caridad con cuidado y se resuelvan inmediatamente esto o referente a la relación entre los esposos cuánta cuánto puede avanzar ellos cuando sus sentimientos son semejantes a los de Cristo recordemos aquellos a veces corajes que se dan entre los esposos corajes muy feos odios rencores venganzas deseos de venganza envidias revanchas soberbias tanto pecado que se da verdad pero cuando se participa en los sacramentos cuando se participa en los sacramentos cuántos son fortalecidos por ejemplo los esposos para tratar ver el rostro de Cristo en el otro para poder avanzar en lo que decía al principio del tema avanzar más en el amor y en la correspondencia a Cristo es decir se va dando un compromiso grande con él para que entonces de ahí salga el deseo de hacer lo que a él le agrada y lo que a Jesús le agrada es que los matrimonios se mantengan unidos que los matrimonios se perdonen se comprendan y se ayuden si yo amo a Cristo y precisamente me interesa mucho agradarle tendré yo en mi voluntad de antemano virtuosamente habitualmente tendré el ánimo sincero y sacrificado de perdonar las ofensas de no hacer caso a las invitaciones del mal y entonces esa correspondencia al amor de Jesús hará que incluso por participación del mismo a mí por su por recibirlo en la Eucaristía hará que entonces no solamente empiece yo por perdonar o algo así sino avance todavía más por hacer todavía más bien al prójimo hacer bien a la esposa hacer bien al esposo a pesar de a veces recibir ofensas o algunos olvidos o algunas indiferencias o unos malos tratos entonces esto es lo que va logrando la gracia de manera por eso decía que en nuestros ambientes humanos se va reflejando verdaderos avances en la unión en la felicidad y en el gusto por estar juntos los esposos estar juntos en la parroquia estar juntos y trabajar unidos en la caridad de Cristo así una correspondencia sincera su amor se va dando se va dando por lo mismo la unión y la unidad incluso de todos para ayudar a otras personas y unidos con Cristo para ver a Cristo en el prójimo enseñar a otros a verlo y a descubrirlo en el rostro de los necesitados cuando las familias muy bien pueden ayudar a otros ayudar a otras familias ayudar a los pobres y a los necesitados unirse los esposos con los hijos para para tener muchos más actos de caridad no solamente entre ellos mismos dentro de la familia sino también actos de caridad hacia otras personas o cada uno por separado en los apostolados o en dondequiera que se encuentran con las personas en sus trabajos etcétera etcétera en el vano entonces los frutos pues que se dan de esto son muy grandes y todo ¿por qué? por la participación en los sacramentos todo por no abandonar no desdeñarnos o no separarnos de todo lo que nos ayuda para unirnos más a Cristo y ahí por eso todas aquellas cosas verdad que se dan a veces en la sociedad como es el odio el odio los rencores tantas cosas tan terribles y tan tremendas que se dan entre los seres humanos repito pues tanto en la familia como también en la misma sociedad verdaderas faltas de caridad al prójimo los desprecios las faltas a la dignidad de la persona todas aquellas cosas que a veces parecen tan normales pero que no lo son las críticas verdad las críticas destructivas las descalificaciones vamos a decir las descalificaciones faltas de caridad faltas de respeto las mentiras las calumnias que se hacen contra las personas y todo lo otro que también es a veces falta de reconocimiento a las personas y a sus esfuerzos en todos los campos cuanto por el contrario va generando esto pues rencores ofensas muchas cosas y entonces una sociedad dividida una sociedad donde se está luchando unos contra otros qué triste pues es que los caminos a veces entre los seres humanos se van dando caminos pero caminos de hacer caso al pecado hacer caso a la maldad no así cuando somos más y vamos creciendo más aquellos que participamos en los sacramentos cuando los cristianos católicos no solamente nos consideramos católicos por ser bautizados sino nos sentimos verdaderamente atraídos y comprometidos en asistir y participar en la santa misa los domingos participar en la santa misa para participar íntegramente en los sacramentos comulgar escuchar la palabra de dios y así pues conscientes y comprometidos que para nosotros es sin duda una promesa es una promesa y es una realidad el hecho mismo de que por recibir los sacramentos en verdad vamos creciendo y desarrollando en nosotros una verdadera vida cristiana una vida verdaderamente santa una vida de unión entre nosotros de amor a dios de correspondencia a su amor bueno hermanos pues muchas gracias a todos por escucharnos gracias por participar en nuestro programa y continuaremos con estas reflexiones espero a todos nos estén sirviendo muchas gracias aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!